Y en el nuevo milenio, sigue cabalgando, triunfante, el rebelde de la acordeón, Celso Pilla, y su ronda, Bogotá. Y desde Monterrey, pura cumbia colombiana, para todo el mundo. Lina, emociones buenas, cita, agua y ritmo tema, venga, como tira y muela, mientras, a que se menea, a que se menea. Y un saludo. Para todos, mis seguidores. Máximo respeto, la campana, Celso Pilla. Yes, yes, in that area. Cumbia. Sonidero, sonidero, sonidero nacional. Sonidero nacional, tarareando el compás, salido del barrio, bailando a tonfistar. Sonidero nacional, tarareando el compás, salido del barrio, mega mexicano. Mega mexicano. Mega mexicano. Sonidero nacional, tarareando el compás, salido del barrio, mega mexicano. Como tira y muela, mientras, a que se menea, a que se menea, a que se menea, a que se menea, a que se menea.